La Virgen de Caacupé Escuchamos desde el libro del Génesis Estamos en el capítulo 3 Del 9 al 15 Y luego el versículo 20 Nos dice así Después que Adán comió del árbol El Señor llamó al hombre ¿Dónde estás? Él contestó Oí tu ruido en el jardín Me dio miedo Porque estaba desnudo Y me escondí El Señor le replicó ¿Quién te informó de que estabas desnudo? Es que has comido del árbol Del que te prohibí comer Adán respondió La mujer que me diste por compañera Me ofreció del fruto y comí El Señor dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió La serpiente me engañó Y comí Queridos amigos Hoy entonces La Virgencita, nuestra madre Nos llama a una reflexión profunda En nuestra vida cristiana En nuestra vida De compromiso con el Señor Pero atención De compromiso Ya de cobre Porque Lo que escuchamos En la palabra de Dios Es justamente una falta De compromiso Total De Adán Y también de Eva O Uribe y Caet Después de haber hecho Lo que Dios Les había dicho bien Aniquepe y Apote Es lo mismo Es la autosuficiencia Querer ser como dioses Nos alejamos de Dios Porque Tal vez nadie dijo Yo no quiero saber nada de Dios Tal vez nadie dijo Así directamente Pero sin embargo Con nuestras santitudes Y lo peor Cuando Dios nos pregunta ¿Dónde estás? ¿Y qué has hecho? Con mucha facilidad La mujer Que tú me diste por compañera Y a la mujer también A Eva cuando le pregunta ¿Qué hiciste mujer? Cierto La serpiente Queridos hermanos Pidamos hoy Por intercesión De nuestra madre La Virgen De los milagros De Cacupé Que podamos renovarnos Y responder Verdaderamente A esta propuesta De Dios Y que la bendición Del Señor Por intercesión De la Virgen De los milagros De Cacupé Descienda sobre Todos ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Y el Hijo